¿Ustedes al tener exabruto hacia la prensa, ustedes se solidarizan, generalizan esa opinión? Vos decís ustedes y yo soy yo. Usted es la selección, el equipo de fútbol. Y yo soy yo. Ustedes, cuando nosotros generalizamos, a ustedes no les gusta. ¿No? Estoy hablando igual, general. Bueno, te pregunto a vos, ¿estás de acuerdo o no con lo que dijo Maradona? Yo creo que cada uno tiene su manera de desahogarse. ¿Vos no lo compartís? Eso lo decís vos. No, te pregunto, no es una pregunta, no es una afirmación. No, me dijiste vos no lo compartís. No, ponela de nuevo. Me dijiste vos no lo compartís. Bueno, te hago la pregunta. ¿Lo compartís? Lo comparto y no lo dejo de compartir. Yo no tengo por qué analizar las reacciones de los demás, ni juzgar a nadie.